...una boa, una bicha, porque no vamos a decir otra palabra porque trae mala suerte, porque querían hacer ejercicio. ¿Saben cómo la usaron? Como soga para saltar. No le temen al peligro. Viene encima si cae. Una locura. Obviamente mucha gente repudiando esto por maltrato animal. Estás agarrando un animal que, más allá de que es salvaje, es muy peligroso. Estaba en su hábitat. Claro. Lo estás agarrando, maltratando, golpeando para hacer esta huevada, porque realmente es una huevada. Pero es una locura todo. Terrible, terrible. Es una estupidez. A ver, es un animal que, claro, es un animal que decís, y la verdad que si me lo cruzo, me da asco, me da depresión, me da miedo. Me voy a 50 kilómetros si veo una boa. ¿Cómo la vas a agarrar para de soga? Pero más allá de eso, mirá el maltrato. Sí, pobre bicho. Claro, ¿por qué tiene que sufrir? Más allá de que no es un animal que uno le da ternura. ¿Por qué tiene que sufrir el bicho que vos lo saques de su hábitat natural para hacer esta gansada? Mirá vos. Realmente es una gansada. Y se cerraban. Tres estúpidos. Claro, son tres tarados, realmente. Por eso es que los quieren denunciar por maltrato animal. Porque fíjate, aparte que es un lugar abierto, que seguramente la bicha estaba por ahí. Y dijeron, vamos a agarrar esta boa, vamos a hacernos los pavos. Agrabala, subí la historia de vista, TikTok, ahora hacer esta taradez, pobre bicho. Claro, si vos la encontrás, sí, se agrabala y de lejos. Y te digo, fueron afortunados cuando la soltaron, no reaccionó. Mariano está en desacuerdo. No reaccionó mal a la bicha. No, no la toquen, no la agarren, que se vayan y listo. ¿Para qué la vas a agarrar para saltar la soga? ¿Qué es esto? Se ríen. No, es más, mirá, le tendría que haber mordido ahí cuando se caiga. Sí. Terrible. Qué asco la bicha. Está aprieta, ¿no? Una, una. Un asco y unos huevones, la verdad. Te estruja. ¿Qué es lo que uno agarra una soga? Te encanta Mariano esa noticia. Sí.